Fue una mujer de gran carácter, fiel a sus convicciones, que imprimió a sus hijos siempre un fuerte sentimiento de unidad y solidaridad con la familia. Su hijo fue uno de los personajes más relevantes de la historia de Francia, Napoleón Bonaparte. Sin embargo, ella no aprobaría nunca las políticas belicistas de su hijo y demostró su desaprobación a Napoleón cuando éste se autoproclamó emperador. Su nombre fue María Leticia Ramolino, la primera Leticia de la realeza. María Leticia nació en Ajaxio, Córcega, el 24 de agosto del año 1750. Era la hija menor de Giovanni Jerónimo Ramolino y de su esposa Ángela María Pietrasanta, pertenecientes a la nobleza corsa. Por su condición de mujer, su educación se centró en la religión y las artes, aunque siempre mostró un profundo interés por los aspectos administrativos de las propiedades de su familia y por la política de la isla. Era una mujer de gran belleza e inteligencia y, con sólo 14 años de edad, fue casada en un matrimonio de conveniencia con Charles Bonaparte, o Carlos Bonaparte, un prometedor abogado corso, cuatro años mayor que ella, el 12 de junio del año 1764. Pese a ser un matrimonio de conveniencia, la pareja se entendió bien desde el principio. Carlos, que iba desarrollando una exitosa carrera pública en Córcega, pedía frecuentemente consejos a su joven esposa, cuya opinión siempre tuvo muy en cuenta, y Leticia encontró en Carlos un hombre capaz de ayudarla a conseguir sus aspiraciones sociales. La pareja tuvo 13 hijos, de los cuales sólo 8 sobrevivieron a la infancia. José, Napoleón, Luciano, Mariana, Elisa, Luis, Paulina, María Anunciada Carolina y Jerónimo. Durante la invasión del año 1769 de las tropas del rey Luis XV de Francia a la isla de Córcega, con el objetivo de anexarla a su reino, y, a pesar de estar embarazada de quien sería su hijo Napoleón, Leticia acompañó a su esposo en sus incansables viajes para organizar el movimiento de resistencia contra la invasión. La señora Leticia siempre imprimió en sus hijos un fuerte sentimiento de unidad y solidaridad con la familia, sentimientos que luego marcarían profundamente algunas de las decisiones del más famoso de sus hijos, Napoleón. Fue una madre dura y de gran severidad, conocida por algunas actitudes entonces consideradas excéntricas, como su exhaustiva preocupación por la higiene de sus niños, a quienes obligaba a bañarse todos los días, en una época en que esto era infrecuente. Siempre mostró preferencia por su primogénito, José Bonaparte, y por el más rebelde de sus hijos, Luciano. Carlos Bonaparte, su esposo, fallece el 24 de febrero de 1785, a consecuencia de una enfermedad, por lo que Leticia, que entonces aún no había cumplido 35 años, quedó como núcleo central de toda la familia, Con unos ingresos mínimos procedentes de sus hijos, Napoleón y José, Leticia impone a toda la familia un régimen de máxima austeridad, donde el único gasto relevante era mantener la educación de los más pequeños. En el momento del estallido de la Revolución Francesa, las actuaciones políticas de José, Napoleón y Luciano enfrentan al clan Bonaparte con Pascal Paoli, general en jefe de la República Corsa, lo que les obliga a exiliarse en Francia, y se instalan en el Hotel de Cipiers en Marsella, donde apoyan a los pocos partidarios que aún quedaban en Córcega. Finalmente, Córcega terminaría en mano francesa. Su hijo Napoleón, en el año 1796, contrae matrimonio con una célebre viuda de nombre Josefina de Buarneis, y ahí comenzaría la rivalidad entre estas dos mujeres, rivalidad que llegó a ser legendaria, pues Leticia se opuso firmemente a su relación y al posterior enlace, pero no consiguió que Napoleón renunciase a la boda. Doña Leticia no acudiría a la ceremonia, ni permitió a los hijos que aún tenían su cargo que asistieran, y ni siquiera felicitó a los novios. Jamás aceptó a Josefina, a quien consideraba una mujer indigna, solo preocupada por su propio bienestar, no merecedora de su confianza y amante del lujo y los dispendios. Las conocidas infidelidades de Josefina a su hijo no hicieron más que acrecentar la animosidad entre ambas, hasta el punto de que Leticia coaligó a toda la familia para forzar a Napoleón a divorciarse. Sin embargo, un enamorado Napoleón se opondría a toda ruptura de su matrimonio, hasta muchos años después. Debido a este enfrentamiento, los encuentros entre madre e hijo fueron cada vez más esporádicos, pero Napoleón siempre reconoció su gran inteligencia y su carácter. Cuando su hijo se convirtió en la persona más importante de Francia y en emperador, Doña Leticia se negó a hacer vida en la corte parisina, por lo que Napoleón le concedió una renta vitalicia y el derecho a ocupar el castillo de Pont-sur-Xien. En sus raras visitas a París, también rechazó acudir a Palacio y se quedaba en el hotel de Brienne. En su residencia, se rodeó de un influyente grupo de banqueros e inversores, con quienes discutía de economía y la asesoraban en sus inversiones, llegando a adquirir una inmensa fortuna personal. Siempre prefirió invertir en bienes físicos, sobre todo joyas y obras de arte, fáciles de ocultar y convertir en dinero, antes que en terreno o acciones, pues temía que si su hijo caía en desgracia, le fuesen expropiados. Fue una mujer de gran carácter y fiel a sus convicciones. Nunca se mostró partidaria de las políticas belicistas de su hijo. Cada vez que le llegaba, la noticia de una victoria de Napoleón contestaba, ojalá y eso dure. Al tiempo que seguía realizando inversiones que garantizasen el bienestar del resto de su familia, en caso de una derrota francesa. Y mientras su hijo escribía un capítulo de la historia francesa y mundial, ella lo desaprobaba. Y en 1804, cuando Bonaparte se autoproclamó emperador de los franceses, Leticia Ramolino no asistió. Sus palabras fueron tajantes. Lo consideraba una payasada. Aún así, Bonaparte daría instrucciones al pintor Jean-Jacques David de incluirla en el famoso cuadro sobre la ceremonia. Y no solo la pintó, sino que la situó en la tribuna, justo en el centro del lienzo. Con el avance galo sobre territorios europeos, la madre de Bonaparte influenció realmente y le comunicó su parecer a través de una famosa carta. Allí lo llama usurpador del trono francés y considera cuánto mejor me hubiera estado la esterilidad que haber contenido en mi desgraciado útero un monstruo. También le echa en cara la desdicha de sus hermanos y lo llama aborto del abismo. De todos modos, en dicha carta se despide tiernamente. Pero soy tu madre y todavía te amo. Te amo, Napoleón. Te ama tu desgraciada madre, Leticia. Sin embargo, Napoleón escribiría respecto a su madre. Es a mi madre a quien debo mi suerte y todo lo que he hecho bien. Tiempo después, su hijo, el 23 de marzo de 1805, le concedería el título de su alteza imperial, madre del emperador. Finalmente, cuando se demostró que Josefina nunca podría dar hijos a Napoleón, éste decidió divorciarse de ella. A primeros de enero de 1810, Napoleón convocó un conclave familiar donde anunció su divorcio, que se hizo oficial el 10 de enero. Leticia permanecería en el palacio de las Tullerías hasta después de la partida de Josefina. No hay constancia de que le dirigiera la palabra, limitándose solamente a observarla, mientras firmaba el divorcio y se marchaba del palacio. Tras la caída de Napoleón en el año 1814, algunos nobles solicitaron al rey Luis XVIII que mantuviese sus rentas y su palacio, debido a su avanzada edad. Pero ella misma se negó rotundamente y replicó que no separaría su desgracia de la de sus hijos. Y se trasladó a la isla de Elba con Napoleón, instalándose en una pequeña villa próxima a la de Napoleón. Cenaba con él varias veces por semana y jugaban al reverse, en el que ambos eran consumados expertos y hablaban de la familia. El deseo de Leticia era conseguir que Napoleón perdonase a sus hermanos, sobre todo a José y Carolina. Además, trató de convencerle para que se conformase con gobernar la isla, como un terrateniente, sin buscar mayores aspiraciones. Ambos fueron informados a la vez de la muerte de Josefina, que sumió a Napoleón en gran tristeza, mientras que Leticia escribiría una carta a su hijo José, donde decía, esa mujer le ha hecho daño hasta el final. Cuando el descontento popular en Francia generó una corriente de opinión favorable al regreso del emperador, para tratar de sofocarlo, el Congreso de Viena se planteó trasladar a la Bonaparte a la lejana isla de Santelena. Informado de esta decisión, gracias a su red de espionaje, Napoleón tomó la decisión de escapar de Elba y volver a Francia. Leticia se dispuso a ayudarle en esta nueva empresa, por lo que puso en venta las joyas que aún conservaba, a fin de conseguir el dinero necesario. Existe la leyenda que entre las piedras que poseía y que vendió, estaba el diamante de cucharero, o diamante totcapi, que acabó en manos de los sultanes turcos, a través de su embajador Alí Pachá, que hubo de pagar por él 150.000 monedas de oro. Tras la reclusión definitiva de Napoleón en Santa Helena, Leticia solicitaría al Papa permiso para residir en Roma, y éste la autorizó a vivir junto a su hermanastro, el cardenal Joseph Fesch, en el Palacio Falconieri. Poco después, se instalaría en el Palacio Rinusini, lugar que convirtió en memorial de la gloria pasada de su familia. Dedicó el resto de sus días a llenar su residencia de pinturas y esculturas que representaban los momentos de gloria de su familia, y en éste recibiría constantes visitas de diversas autoridades, y nunca abandonó la ciudad de Roma. Y fue en este lugar a donde le llegarían las noticias de la mala salud de Napoleón. Entonces contrataría a un médico llamado Antomarchi, para que acudiese a la isla de Santa Helena. Pero Napoleón acabó falleciendo el 5 de mayo del año 1821, lo cual le produjo una inmensa tristeza. Poco a poco, la edad fue causando estragos en ella, y quedó progresivamente inválida y ciega, para acabar falleciendo el 2 de febrero de 1836, a los 85 años de edad. Tras haber sobrevivido a 8 de sus 13 hijos, fue enterrada en Corneto, pero sus restos se trasladaron a su natal Ajaxio, en 1851. Finalmente, en el año 1860, su nieto Napoleón III, ordenó construir la capilla imperial en Ajaxio, en el palacio de Fisch, donde se le dio sepultura definitiva. Hasta aquí el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado, no olviden dejarme sus comentarios al respecto. Gracias a todos por ver el video, y por suscribirse al canal. Si les ha gustado, no olviden regalarme su like, y si no se han suscrito aún, los invito a que lo hagan, y activar las notificaciones. Espero que nos encontremos en próximos videos, para juntos seguir aprendiendo historia. ¡Chau!